Tampoco me importa, vamos. Déjela salir. Salga de usted de acá. Déjela salir. Váyase para su puesto. No, déjela salir. No me importa usted nada. Déjela salir. Déjela salir. ¿Por qué me deje tomar agua, por favor? Por favor, díjeme salir. Ya la vamos a dejar salir. Déjela salir. Pero no quitaré ese espacio, si yo legalmente... Sal de tu trabajo, por favor. Te estoy suspendiendo. Mira, por favor. No me toque. No me toque. Pero sal del trabajo. No sé por qué me va a suspender. Porque quiero. Esa no es la razón. Entonces sal. Entonces el papel de ahí se va porque usted quiso... Sal porque quise. No me toque. Te estoy diciendo que salga. No me toque. Ok. Un escándalo, un horror total. Ese informe revelado denuncian varios estudiantes empleados de la institución universitaria de Colombia. Pues el tema del acoso de este señor excongresista Carlos Moreno de Caro. Un informe, por supuesto, de nuestra periodista, Luisa Polo. Voy a saludar al rector de la institución universitaria de Colombia. Es el rector Guillermo Hoyos. Rector, gracias por estar en Caracol ahora. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Rector, pues sorprendido y horrorizado por estas imágenes que nos muestran del excongresista Carlos Moreno de Caro. ¿Qué van a hacer ustedes? Le cuento que la institución universitaria de Colombia también ha reprochado fuertemente la situación que pasó en ese momento con el doctor Moreno de Caro. Desde el momento en que se hicieron públicos esos videos, ordené, ordené, a pesar de no estar en el país, que se activaran los protocolos establecidos para este tipo de situaciones como los tenemos en la universidad. Es activar los protocolos de recursos humanos, los protocolos de comité de convivencia laboral para garantizarle a ellas y a todas las personas que se consideran agredidas, que fueran escuchadas y que se le respetaran absolutamente todos los derechos. Y que además pudiesen interponer si tienen denuncias correspondientes a esta situación. Y esa conducta del doctor Moreno de Caro la reprochamos infinitamente. Y obviamente en mi caso de rector y representante legal, pues ofrezco las excusas a la comunidad educativa, a las empleadas, a los estudiantes y a los administrativos. También hemos puesto a disposición de todos nuestros empleados y estudiantes un correo, porque si hay más denuncias, que las presenten, por favor. Me llama la atención, ustedes emiten un comunicado con fecha el 8 de enero de 2024, pero rector, me llama la atención el tercer punto de ese comunicado. Ustedes dicen, a pesar de que Carlos Moreno de Caro, junto con sus dos hermanos, son uno de los fundadores, no tienen un rol activo en la institución desde 2017. Y me causa curiosidad, entonces, ¿por qué el señor está en la universidad? ¿Por qué esos videos son en la universidad, en la institución? Sí, sí, son en la universidad, porque es que nosotros les tenemos a los fundadores una oficina y una sala para que ellos vayan, visiten. Y en este momento, cuando sucedieron, cuando acontecieron esas situaciones, los directivos, y en mi caso como rector, no estaba allí. Entonces, por esas situaciones que... ¿Para que vayan, visiten y hagan qué? No, para que estén por ahí, porque es que... ¿Estén por ahí maltratando a los funcionarios? No, yo no creo que estén maltratando a los funcionarios, esa no es la función. Es un caso desafortunado que estamos reprochando, razón por la cual tomamos la decisión de rechazar contundentemente la actuación, en este caso, del doctor Moreno de Caro. Y, además, impedirle ya su ingreso a la institución. Y, igualmente, él no tiene ninguna situación de tipo jurídico en la institución. Sí, doctor Hoyos, coménteme puntualmente qué hacía Carlos Moreno de Caro. Porque me parece que ustedes se equivocan un poquito en el término del comunicado con fecha del 8 de enero de 2024. Porque ustedes dicen que no tenía un rol activo desde 2017. Pero ahí lo que estamos viendo es que está manejando personal y está teniendo contacto con estudiantes. No, ahí no hay estudiantes, en ningún momento hay estudiantes. Hay unos funcionarios que, por alguna razón, el doctor Moreno de Caro tiene una discusión con ellos. Pero, precisamente, eso es lo que estamos... Decidimos decirle a él que tomara una decisión de no estar en la universidad más. Esa es la decisión que hemos tomado y ese es el comunicado que hemos presentado. Pero también hemos activado todos los protocolos para que, tanto empleados como personal que requiera presentar alguna denuncia, lo pueda hacer. Eso es así. Y no hay una situación diferente a la del comunicado que nosotros hemos presentado. Pero, entonces, si son funcionarios, ¿por qué el señor Moreno de Caro tiene contacto con funcionarios a ese nivel de conversación, si dicen ustedes que no tiene un rol activo? Pues, le cuento que en este momento fue un tema desafortunado de él, una salida inconveniente, una salida que su conducta la rechazamos totalmente y contundentemente. Es una actuación que no corresponde a los principios y a los valores de la institución, que es una institución respetuosa, es diversa. Y que él no tiene ningún tipo de representación activa y no puede tener ningún vínculo de suspender personas ni eso, porque eso lo hace el rector y representante legal que soy yo. Yo soy el nominador, así es de que él no puede hacer eso. Cualquier cosa que se hable diferente no es cierta, Juan Jacobo. Producción me puede ayudar. Rector, oigamos otra vez el video, si le parece bien. Don Carlos, mire cómo... ¡No hable conmigo, usted no me importa nada! Usted tampoco me importa, vamos. ¡Déjela salir! ¡Salga usted de acá! ¡Déjela salir! ¡Váyase para su puesto! ¡No, déjela salir! ¡No me importa usted nada! ¡Déjela salir! ¡Déjela salir! ¡Que me deje tomar agua, por favor! ¡Por favor, díjeme salir! ¡Ya la vamos a dejar salir! ¡Déjela salir! ¡Pero no quitaré ese espacio si yo legalmente tengo que hacerse... ¡Sal de tu trabajo, por favor! Señor rector, yo veo en el video a un señor impartiendo órdenes. Me llama la atención que ustedes sigan diciendo que no tenga un rol activo. Pues le cuento que nosotros somos una institución de puertas abiertas y no queremos que haya ningún manto de dudas sobre la manera como estamos actuando. Por ello, revelamos la invitación al Ministerio de Trabajo para que adelante a la mayor brevedad todas las investigaciones que crea y que considera necesario. Tenemos un compromiso inquebrantable con los derechos laborales de todos nuestros empleados y con la comunidad académica en general. Créanme, Juan Jacobo, que agradecemos la confianza que ellos han depositado en nosotros, sobre todo los estudiantes, en todos estos años de trabajo. Pero pues es un tema desafortunado que no voy a discutir la salud mental del doctor Moreno de Caro. Pero pues esa es una situación que no estaba yo presente ahí porque estoy fuera del país haciendo unas tareas, pero es desafortunada. Y vuelvo y le digo que esa conducta es irreprochable y la rechazamos contundentemente y hemos tomado la decisión de no volverlo a permitir en las instalaciones de la universidad por esa razón. Rector, pero para que nos pongamos de acuerdo, ¿el señor Moreno de Caro sí tenía un rol activo? No, él no tiene ningún rol activo. Pero señor Moreno de Caro, ¿por qué tiene el señor Moreno de Caro conexión con los funcionarios? ¿Por qué retiene a una mujer detrás de la puerta? ¿Por qué le grita a los funcionarios de la institución universitaria si ustedes dicen que no tenía un rol activo? Bueno, es un tema desafortunado. De pronto en su momento ahí, si miran en la situación, él hace una referencia a algunas situaciones de su tipo. Entonces, pues esa es una razón más que suficiente. De pronto no estaba en toda su forma de ser. Rector Hoyos, ¿hace cuánto ustedes conocían de esto? ¿De qué? No, yo conocí el tema, lo conocí inmediatamente. Igualmente ordené la disposición de abrir todos los canales para que se hicieran las investigaciones tanto disciplinarias como de talento humano, como jurídicas. Y por eso se tomó la determinación que está plasmada en el comunicado de no permitirle y de cortar todo tipo de comunicación y de acciones con el doctor Moreno de Caro. Es más, de no permitirle el ingreso a la institución universitaria de Colombia. Es decir, ¿es la primera vez que ustedes les llegan denuncias de acoso por parte del señor Moreno de Caro? ¿Ustedes no habían recibido ninguna denuncia antes? No, no hemos recibido y por eso le hemos pedido al Ministerio de Trabajo que vaya, revise, mire las acciones y mire absolutamente todo lo que tenga que revisar. Porque a nosotros realmente nos interesa que hemos puesto a disposición de nuestros empleados todos los protocolos que hay necesarios para que esta situación jamás, jamás se vuelva a presentar. Por eso es que es repudiable y la rechazamos contundentemente. Si este señor estaba desvinculado y no tenía un rol activo en la universidad, ¿por qué ustedes hasta hoy se dan cuenta que tiene contacto con las empleadas y hasta les da órdenes y las grita? No, muchas veces las personas entran y hablan con ellos como cualquier fundador, por eso les tenemos una sala ahí, ellos van. Además el doctor Moreno de Caro es una persona ya mayor, mayor, mayor de edad y obviamente no ha sido cualquier tipo de persona en el país, por eso yo creo que ustedes me están llamando y hablando con él del tema. Así es de que nosotros le hemos permitido a él y a los demás fundadores que estén en la universidad, que hablen con las personas, con los funcionarios, que miren cómo está como fundadores su situación y cómo ha prosperado la institución. Y precisamente por esas situaciones que visiten la universidad y les den órdenes a las empleadas de la universidad. Yo en ese momento de darle órdenes a la universidad, lo que me muestra el video, pero no estaba ahí para decir con certeza y lo escuché a él dando órdenes. Lo único que le puedo decir a usted con vehemencia es que desde el 2015 no tiene nada que ver con la universidad. Uno viendo el video ve una posición total de subordinación por parte de las mujeres que están allí. Muy bien, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Doctor Hoyos, me escucha. Le preguntaba que uno ve el video y no ve una simple visita de un exfuncionario de la universidad o de un exrector de la universidad o de un fundador de la universidad. Uno lo que ve es una posición de subordinación frente a las funcionarias de la universidad que están en ese momento allí. Sí, eso es cierto y desde el momento en que se hicieron públicos esos videos, por lo menos que yo los conocí, ordené inmediatamente activar todos los protocolos que para este tipo de situaciones tenemos, que son los del recurso humano y los del comité de convivencia para garantizarle a ellas y a todos que se consideren agredidos, que sean escuchados para que se respeten todos los derechos que tienen los empleados y que corresponden a una situación como la acontecida en ese momento, precisamente para evitar que estas situaciones repudiables vuelvan a suceder. No tienen por qué suceder, y ya nosotros tomamos esa decisión y no es porque él esté o no esté o porque él vaya, diga o donde, sino porque esa situación es de rechazarla contundentemente porque no es responsable. Es una actuación que no tiene que ver con los valores de la institución ni con lo que nosotros le formamos a nuestros estudiantes y a nuestros empleados. Entonces, por esa razón es tan preocupante el tema que tomé las determinaciones que están en el comunicado, Juan Jacobo. El comunicado lo dice todo y las acciones frente al doctor Moreno, claro, están en camino tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de Educación y en la parte jurídica de la institución para que se tomen las acciones. Más de mi ordenamiento de activar los protocolos es impedir cualquier relación que tenga él con estudiantes, con docentes o con el personal administrativo de la institución. ¿Por qué? Porque es rechazar contundentemente, es reprochable esa conducta. Eso no puede pasar en la universidad y por eso le hemos impedido ya desde ese momento el ingreso a la universidad. Y es que él no tiene nada que ver, no tiene ninguna representación jurídica. El nominador soy yo, yo soy el nominador. Habla con Juan Camilo Cortés, rector. ¿Él dejó de ser dueño de la institución? Las instituciones universitarias que son fundaciones no tienen dueños, tienen fundadores. Ahí no hay dueños y no hay dueños, hay fundadores, fundadores. Las universidades no tienen dueño. Pero usted me está diciendo que hoy no tiene ningún tipo de participación allí. Claro, porque es que cuando usted es fundador, en los datos normativos se dan funciones. Y ya él no tiene, desde el 2017, desde junio, el rector soy yo y él no tiene ninguna representación jurídica en la universidad. Así es que no puede dar ninguna orden. Si de pronto tuvo una mala salida, es una mala salida que le corresponde a él y por la que la universidad está respondiendo y tomando las determinaciones que tomó. No volverlo a dejar en la universidad y decirle, usted no tiene ninguna representación ni jurídica, ni laboral, ni representación en la institución. Una cosa es que le hayamos permitido, o como a todos los fundadores, pues toda una sala para que vaya, para que visiten la UCI, pero no puede excederse en sus tareas. Y por eso tomé la determinación de suspender cualquier tarea con él. Rector, pues muchas gracias por atender estos minutos aquí en Caracol. Por ahora, déjeme decirle una última cosa. En una universidad, precisamente de ahí viene el nombre, es la universalidad de todos, donde todos confluyen. Y me parece que todo que empieza una universidad empieza a tener un rol activo dentro de la institución. Y lo único cierto es que el excongresista Moreno de Caro, esas imágenes que vimos, se dio adentro de la institución universitaria de Colombia. De modo, señor rector, que estoy llegando a la conclusión de que, claro, que tenía un rol activo dentro de la institución. Usted decía, le disponemos de una sala, él visita esa sala, pero él va más allá. Y usted se enteró por el video que él va más allá. Y es que le da órdenes a las funcionarias de la institución universitaria, y no solo les da órdenes, sino las maltrata laboralmente. Rector, muchas gracias por estos minutos. No, pero déjeme decirle que es una situación desafortunada, que esa conducta la estamos reprochando, la estamos rechazando contundentemente. Y por eso hemos tomado las acciones que usted encuentra en el comunicado que enviamos ayer. Y las acciones las tomamos desde el mismo momento en que yo me enteré de la situación, de impedirle cualquier entrada a la universidad para que precisamente eso no pase. Y de solicitarle al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación que tome las acciones y las determinaciones correspondientes para evitar esta situación. Han Joaco, muchas gracias. Bueno, es el rector de la institución universitaria de Colombia, Guillermo Hoyos. Hacemos una nueva pausa aquí en Caracol Ahora. Y ya volvemos con más información.